¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer diferentes técnicas de mezclas de colores para que ustedes puedan elaborar lindos cuadros como este cuadro clásico que ustedes están observando. Para eso vamos a usar los siguientes materiales. Un lienzo pequeño porque vamos a hacer ejercicios de pintura. Luego vamos a usar óleos de los que ustedes tengan. Los colores que vamos a usar son los tonos básicos. Para practicar vamos a usar azul ultramar, verde beridian, blanco de titanio, amarillo medio, rojo carmín, amarillo ocre, siena tostada, alizari crimson, trementina o medium para óleos. También tenemos acá el óleo azul ultramar, una paleta, pinceles chatos de cerda dura. Alisten materiales y estense súper atentos para que vean este sencillo y fácil paso a paso de mezcla de colores con pintura al óleo. Hoy les voy a explicar cómo mezclar colores. En repetidas oportunidades me han preguntado acerca del tema de lo que es pintura al óleo y la mezcla y la combinación de colores que a la mayoría se les hace difícil. Acá tenemos unos óleos, los tonos básicos, digamos. La marca en realidad no importa, pueden ser de diversas marcas. Obviamente la calidad varía de acuerdo a la marca. Pero vamos a hablar básicamente de los tonos. En este caso tenemos acá este color que viene siendo el que ustedes ven aquí. Este es el color azul prusia. Es un color azul oscuro, bastante traslúcido. Luego tenemos como color básico este verde que es un verde vejiga o verde veridian o verde falo como está aquí. Es este tono de acá con lo que vamos a sacar diversos tonos al hacer mezclas. También tenemos el amarillo mediano que es uno de los colores básicos. Además tenemos el rojo carmín que es un color también básico. Luego tenemos acá un color, es un rojo bastante oscuro que se le llama, es un rojo crimson. Aquí está, observan ustedes, es un color como rojo granate que se usa mucho para la mezcla de los lilas, diferentes tonos de morados y también para dar la sensación de negro mezclando con otros tonos. También tenemos acá un color indispensable en los óleos que viene siendo el color siena tostada. Ahí está. Luego tenemos por supuesto el color blanco que usamos para dar luz y del cual debemos de tener bastante cuidado ya que su nivel de que cubre es bastante fuerte y produce a veces que los tonos se vuelvan un poco lechosos. Generalmente hay que aplicarlo en los últimos momentos para dar luz en el caso de la pintura al óleo. Luego aquí tenemos el amarillo ocre que es también un color dentro de los básicos. Y aquí tengo este óleo bastante de tamaño grande que viene siendo el azul ultramar. Es un color frío que también sale mezclando estos tonos. Este con estos de aquí con el carmín crimson. Se mezclan y van saliendo los tonos lilas violáceos. Entonces más o menos esos son los materiales que usamos normalmente para la pintura al óleo. Luego de eso necesitamos brochas o pinceles de cerda dura, chatos generalmente. No tienen que ser de diferentes calidades y de diferentes grosores dependiendo de lo que vayamos a hacer. También tenemos la trementina que es totalmente transparente. Y luego ya también viene en otros casos ya mezclada la trementina con el aceite de linaza. Y es a lo que se le llama el medium para óleo. Ahí ya está mezclado. Inicialmente generalmente se empieza haciendo las mezclas de los óleos con el disolvente de la trementina. Para hacer la primera parte en las primeras capas de la pintura. Que viene siendo el proceso de acuarelado o manchado. Y en las siguientes etapas usamos esta mezcla de aceite de linaza con la trementina. Como ustedes observan tiene un color así amarillento. Y esto sirve para dar mayor brillo y que nuestra pintura luzca con vida. Entonces una vez ya todos los materiales usamos acá también una paleta. En la que colocamos los colores básicos y un poco de los disolventes. Para iniciar el proceso de explicarles como podemos lograr algunos tonos y mezclas de colores con estos tonos básicos de la pintura LOL. Entonces voy a iniciar este proceso explicándoles algunas técnicas como tenemos que iniciar para mezclar los colores y conseguir a veces los tonos que deseamos. Hidratamos nuestro pincel con un poco de trementina. Y una vez que lo tenemos hidratado vamos a coger una pequeña cantidad. Vamos a tratar de sacar diferentes tonos de verde. Entonces vamos a coger este verde de Lidia. Miren ustedes así al natural luce de esta forma. Ahí está. Ahora yo voy a coger para dar un tono si yo quiero hacer árboles necesito varios tonos de verde para el follaje. Entonces y este tono como ustedes observan miren lo voy a estirar ahí. No es un tono muy natural que digamos suena muy este fantasioso no es natural para árboles. Entonces lo que vamos a hacer una vez que tenemos así el verde de Lidia vamos a coger una pequeña cantidad en este caso de amarillo ocre. Cogemos de esta forma y vamos a ir observando. Yo voy a aplicarlo aquí al lienzo para que ustedes observen miren aquí ya me sale un tono más natural de verde. Pero si ustedes observan el follaje normalmente en los paisajes tiene mucha variedad de tonos de verde. Entonces acá tenemos miren mezclando hemos mezclado el verde de Lidia con una pizca de color amarillo ocre. Si vamos a aclararlo más vamos a observar miren yo hago esta mezcla paso aquí al costado de mi paleta cojo una mayor cantidad de el amarillo ocre y voy a mezclar y pongo aquí y vamos a observar que me viene saliendo voy a ponerlo al costado otro tono de verde mucho más claro. Si yo deseo aclaro si yo deseo aclararlo aún más voy a coger un poco del amarillo medio y voy a miren observan ustedes cojo un poco del amarillo medio y voy a obtener otro tono mucho más claro. Yo miren cojo más amarillo aquí y voy a obtener un tono mucho más claro de verde luego de eso si yo deseo trabajar lo que sería un tono mucho mucho más oscuro de verde voy a coger este mismo verde inicial. Pero miren a la hora de que yo ya he hecho todas estas mezclas aquí me está saliendo otro tono voy a ponerlo aquí en la escala de los más oscuros más oscuro voy a oscurecerlo aún más. Dándole un punto de ciena tostada voy a coger y vamos a mezclar y van a observar como este verde se vuelve más oscuro aún. Ahí estamos avanzando en la escala de colores si quiero darle un verdoso más digamos azulado voy a coger el azul prusia que tengo aquí y voy a mezclarlo. Puedo coger azul prusia, ciena tostada, verde beririan y tenemos otro tono más oscuro en la escala de verdes. Si a este tono de verde miren de nuevo cojo un poco de amarillo ocre vamos a observar y va a salir otro tono de verde que voy a colocar aquí debajo diferente entonces estos diferentes tonos nos van a servir para elaborar los follajes por ejemplo cuando queremos hacer árboles no hacemos generalmente de esta forma y la idea es ir mezclando los tonos para dar la apariencia miren ahí están viendo una escala de verdes y matices diferentes unas partes más amarillitas por ejemplo miren ustedes puedo yo elaborar y ahí están observando miren con este pincel que aparentemente está digamos usito manchado por los diversos tonos de verde yo puedo miren ir dando forma a lo que podría ser miren luego un unas ramitas de árbol así ese sería el primer proceso del manchado aquí hemos sacado diferentes tonos de verde con esas esos puntos básicos en la escala tonal ahora vamos a hacer otra escala de tonos para que vean cómo mezclar colores vamos a usar en este caso este rojo en tono miren este que les dije es es un crimson ahí es un rojo carmín bien bien fuerte digamos por decir así casi que parece un tono como sangre vamos a coger una pizca de este color que es azul ultramar y miren ustedes vamos a mezclar y vamos a empezar a sacar un morado muy muy oscuro como observan ustedes este tono si lo queremos o azular más vamos a agregarle o hacer otro tono de morado más aún oscuro vamos a agregarle más azul ultramar a estos mismos tonos que ustedes están observando que generalmente se usan por ejemplo en el caso de que yo quiera hacer una manzana vamos a vamos a imaginar voy a coger acá otro pincel y voy a dar una forma así simplemente circular pequeña apariencia más o menos de una manzanita más o menos no estoy haciendo una manzana manzana solamente estoy dando apariencia para que ustedes tengan una idea ahí está vamos a hacerla ahí entonces cogemos estos rojos que en este caso es el el rojo crimson y vamos a mezclarlo con el rojo carmín para dar la sensación observen ustedes ahí de profundidad profundidad y de volumen ahí estamos luego vamos a coger en este caso un tono amarillo naranja miren vamos a difuminar y van viendo como con estos tonos vamos adquiriendo volumen por ejemplo para el caso de las manzanas y las frutas finalmente como siempre en el caso de una manzana va la luz ahí estoy poniendo uno sobre otro normalmente en el óleo primero hacemos todo el manchado y luego damos la luz yo estoy colocando simplemente para que ustedes se vayan dando una idea no de cómo es que hacemos estas mezclas y para qué nos sirven estos colores vamos a darle aquí una pequeña entradita miren ustedes ahí está para que tenga un poquito más de apariencia y como les digo esto miren si yo pongo más al costado así va a oscurecer más y va a crear una sombra también me sirve en este caso para proyectar no podemos proyectar aquí una sombra la sombra que hace en este caso la manzana podemos proyectarla de esta forma entonces estoy dándoles algunas algunas ideas de mezclas de colores con este mismo tono crimson miren ustedes voy a formar el color casi negro prácticamente ahora ustedes dirán porque no usamos el tono negro del óleo que ya viene así porque genera una sensación de vacío al momento del secado a través del tiempo entonces vamos a colocar miren el este crimson con el azul prusia miren ustedes también colocamos una pizca de siena tostada y otro poco del verde veridia esto nos hace una apariencia de negro que nos va a servir para hacer los oscuros oscuros dependiendo de la imagen que vayamos a trabajar entonces tenemos ahí varias mezclas de colores vamos a coger acá en este caso otro pincel vamos a hidratarlo con la trementina luego de eso vamos a explicarles un poco en el caso de los tonos siena este es el tono siena tostada que si lo pongo así simplemente da este tono se usa generalmente es puro así para velar ya que como ustedes observan miren es muy muy traslúcido aquí yo no he puesto otros colores miren como estoy haciendo y miren es súper súper traslúcido y ayuda a crear muy bonita transparencia para el caso por ejemplo de que lo usemos para hacer troncos de árboles usamos el tono siena tostada y a ese le adicionamos un poco del color verde verde de veridia ahí está ahí está vamos a coger siena y verde y vamos a crear con esto un marrón oscuro y ustedes observan tenemos un marrón oscuro luego si queremos aclarar ese marrón vamos a coger un poco de amarillo ocre y vamos a obtener un tono entonces aclaramos y va saliendo el siguiente tono más claro mezclándolo simplemente con el amarillo ocre queremos darle más luz alguna parte de un tronco de árboles que vayamos a trabajar y agregamos el amarillo medio ahí está vamos hidratando siempre el pincel y va saliendo otro tono mucho más claro en la escala de tierras que ustedes ven aquí entonces continuando con los tonos morados que les estaba hablando anteriormente cogemos en este caso podemos limpiar con papel podemos limpiar con un trapo cogemos el color azul ultramar cogemos un poco de este carmín scrimson ahí está y podemos usar si queremos aclarar el tono y sacar unos colores colores lilas más claros ahí ustedes observan miren las mezclas estamos cogiendo y vamos a sacar miren en este caso unos tonos lilas como ustedes observan si lo queremos más el tono lilas más tirando a rojizo colocamos un poco más de este tono rojo y vamos en este caso miren ahí subiendo el tono cuando colocamos blanco como les digo siempre los colores tienden un poco a grisarse por eso suele ser interesante aplicarlos casi al final de los trabajos o las pinturas que estemos elaborando entonces ahí ustedes están observando vamos a hacer otra mezcla ahora si a esto le agregamos un poco de amarillo miren ustedes observen vamos obteniendo otro tono miren ahí tierra mucho más claro mucho más claro entonces esto es una especie de demostración de mezclas de colores que debemos de ir practicando y haciendo estos pequeños ejercicios para de esa forma poder poder elaborar diversas ahí estamos para poder así elaborar diversas pinturas entonces yo les recomiendo a todos ustedes que jueguen un poco con los colores voy a limpiar acá el pincel para mostrarles otras posibles mezclas en este caso vamos a mezclar vamos a mezclar vamos a coger acá un poco de trementina y vamos a echar aquí para poder disolver y hacer otra mezcla vamos a limpiar el pincel y vamos a mezclar para hacer tonos como del cielo vamos a coger en este caso un poco de azul prusia ahí está y podemos coger blanco mezclamos y con esto sacamos diversos tonos miren ustedes para el caso de cielos podemos aclarar acá mi pincel está este bueno mezclado con otros tonos pero miren ustedes vamos a ir haciendo una especie y voy a hacer así una especie de degradé para que ustedes observen en la escala de colores como podemos ir variando ahora si queremos hacer un cielo con el azul ultramar va a dar otro tono definitivamente voy a colocar aquí y para observamos voy a hidratar y vamos a observar miren es diferente voy a colocar acá blanco diferente los tonos al azul prusia al azul ultramar si por otro lado vamos a agregar acá un poco más miren de blanco y vamos haciendo una escala de colores que en el caso de cielo generalmente trabajamos en esta forma ya en próximas oportunidades les mostraré miren pero aquí vamos a hacer un un ahí para que vean cómo podemos poner blanco estoy simplemente haciendo jugando un poquito con los colores no estamos este haciendo un trabajo específico solamente estoy indicándoles no como es que podemos trabajar diferentes formas y mezclas de tonos si queremos darle a estos celeste es un toque medio turquesa lo que vamos a hacer es usar una pizca de este verde veridian que miren que es el verde con la que hemos hecho la escala esta tonal de verdes para hacer los follajes vamos a coger en este caso una pizca de este verde y van a ustedes a notar que si mezclamos mezclamos el verde veridian el mismo verde que hemos usado en este caso pero lo mezclamos con blanco y a su vez con una pizca del color azul ultramar miren ustedes vamos a obtener otro tono vamos a colocarle un poco más del azul ultramar vamos a obtener otro tono como para el cielo medio turquesa si a ese a su vez le agregamos blanco miren ustedes vamos obteniendo otro tono diferente la idea como les digo es que ustedes hagan estas prácticas mezclando de esta forma de diferentes maneras miren ustedes si acá mezclamos como en forma circular la apariencia es distinta a la que sale si mezclamos de esta forma ahí ustedes están viendo miren ustedes y van observando el degrade de colores y los diversas mezclas y tonos que podemos ir creando solo si mezclamos diferentes colores sin que se sobresaturen es decir sin hacer demasiadas demasiadas mezclas y que se nos convierta todo en un color gris porque la mezcla de todos estos tonos da tono gris si queremos sacar por ejemplo ya que les estoy hablando del tono gris un color así miren lo que vamos a hacer voy a coger miren aquí todo lo que mi paleta ha votado de diferentes tonos y ustedes están observando que simplemente miren voy a coger aquí así y va a salir el tono gris dependiendo de todos los tonos que tengamos en la paleta esto se va convirtiendo en un color grisáceo y plomiso ahí estamos miren miren ustedes vamos mezclando así y nos va saliendo voy a colocar aquí mire este es un azul medio plomiso si a ese le agregamos un poco más de los tonos de aquí ahí van viendo vamos haciendo en la escala de grises vamos haciendo unos grises mucho más oscuros hasta llegar nuevamente hacia el negro o hasta aclarar con blanco y conseguir un plomo miren ustedes claro entonces hemos hecho hoy día una mezcla de diferentes colores que ustedes pueden trabajar fácilmente y espero que les haya servido de algo voy a finalmente acabar acá tenemos un poco de tonos amarillos que son generalmente miren para los que se usan para las puestas de sol podemos coger amarillo con naranjas con el rojo carmín y ya vamos finalizando este vídeo tutorial en el que les estoy indicando simplemente cómo pueden hacer ustedes diferentes tipos de mezclas miren acá le agrego siena a estos rojos y voy oscureciendo y consiguiendo unos rojos como quien dice amarronados miren ustedes ahí en esta escala y entonces espero que les haya servido este sencillo video tutorial donde les estoy explicando un poquito cómo mezclar colores esto ya como les digo me lo han pedido varias veces y por eso lo estoy elaborando el consejo que les doy es que ustedes vayan jugando miren ustedes con los colores y haciendo este tipo de prácticas observando miren si lo ponemos más suelto aquí en este caso nos sale mucho más traslúcido si agregamos a este tono algo de verde del verde veridia pero en mayor cantidad que de color siena nos sale los tonos que generalmente se usan para para hacerlos este los lagos de las pinturas este antiguas que les voy a mostrar a continuación para que ustedes puedan observar miren ahí miren ustedes este tipo de mezclas les sugiero que vayan practicando de esta forma miren voy a colocar un poco de amarillo y vamos a ir jugando un poco con los tonos les sugiero que hagan este ejercicio y les voy a mostrar como con estas diferentes técnicas y mezclas de colores podemos elaborar diferentes cuadros como ven aquí yo les estoy mostrando este cuadro que ya está terminado pintado al óleo donde hemos utilizado como les digo los tonos tierra en diferentes tonos como les he explicado aquí en esta en este degrade básico también hemos usado los diversos tonos de verde miren aquí en estos árboles al igual que en el tronco los diversos tonos de verde y marrón del mismo modo acá en los oscuros que ustedes observan esta parte oscura que está trabajada con el color crimson y de esta forma miren acá igual el río como les estaba explicando por supuesto en este cuadro pues ya tiene varias pasadas y varios muy trabajado está en el caso del cielo miren están diferentes tonos en próximas clases les explicaré paso a paso cómo ir logrando diferentes efectos en el tema de la pintura loli sobre todo cómo hacer la mezcla de colores que tanto me preguntan a menudo para lograr cuadros bonitos y que puedan decorar de esa manera su casa entonces espero que les haya gustado este fácil y sencillo tutorial no olviden suscribirse a mi canal hacer clic en el botón de me gusta y compartir este vídeo con sus amigas y amigos muchas gracias y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima